Baja, tío, momentos lindos, súper cariñosos, llenos de amor y luego al día siguiente se odian y se gritan y se dicen todo en la cara. Entonces, yo creo que va a sorprender, yo creo que va a sorprender lo que viene. Si Alesia y Jimmy van a congraciarse, pues, ¿no? O sea, si van a realizarse como pareja. Máganos, a ver un poquito. Ellos son una montaña rusa de emociones. Alesia y Jimmy se conocieron al borde del mar y desde entonces han vivido una serie de aventuras en las que poco a poco se han ido enamorando. Karim Escander espera que este final de temporada del fondo de sitio sorprenda a los fieles televidentes de esta historia. Lamento mucho que mi papá te haya despedido de esa forma. Siento que en parte fue mi culpa. Alesia y Jimmy son una montaña rusa, ¿no? Van, vienen, suben, bajan, tienen momentos lindos, súper cariñosos, llenos de amor y luego al día siguiente se odian y se gritan y se dicen todo en la cara. Entonces, yo creo que va a sorprender, yo creo que va a sorprender lo que viene. Tengo un adelantito por ahí de fin de temporada y yo creo que la que se viene va a dejar a más que uno con la boca abierta. Trabajar con su compañero Jorge Guerra fue un juego constante desde que se conocieron en esta ficción. Otro agiaco que este ya se enfrió. Trabajar con Jorge siempre es fácil y es algo que lo he dicho, ¿no? Me hace la escena fácil, me hace confiar en él, me permite apoyarme en él para la escena, crear y jugar. Entonces, eso siempre es chévere. Se acaba de graduar de la carrera de Ciencias de la Comunicación con muchas expectativas. Feliz, feliz, emocionada. Es algo que desde que comencé la carrera dije, ok, pase lo que pase, trabajen otras cosas, a lo que haga yo voy a terminarla. Me demoré un poco más en hacerlo por chambear, pero bueno, yo creo que cada cosa llega a su tiempo, al tiempo que tiene que ser y por fin la terminé, me gradué y obviamente estoy súper contenta por eso. ¡Ay, qué lindo! ¡Felicitaciones! ¡Bye!